Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Para el próximo 28 de marzo, la empresa social del Estado S. Barranca Bermeja tiene prevista la realización de la rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Salud a través de la resolución 008 de 2018. Así lo confirma el gerente de la entidad. La misión de nosotros es brindar unos servicios de primer nivel, con calidad, con oportunidad y con humanización. Que ese es un lema desde un principio que yo siempre he dicho que al paciente hay que tratarlo en forma digna y muy humana. Porque eso es una característica que tenemos nosotros aquí en la empresa social del Estado de Barranca Bermeja. Uno de los logros a destacar por parte de esta empresa prestadora de salud de primer nivel tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura de los puestos de salud, entre ellos el del Danubio, el Campín y la Fortuna, este último con una inversión importante de Ecopetrol. Es muy importante, primero, siempre ha sido uno de los temas fundamentales, el mejoramiento de las infraestructuras físicas de los centros de salud. Nosotros tenemos 11 centros de salud, de los cuales 3 son rurales y 8 son urbanos. En este momento nosotros estamos remodelando el centro de salud La Fortuna, que a través de la gestión que se hizo con Ecopetrol, ellos muy gentilmente nos han acondicionado un área, nos están arreglando totalmente el centro de salud La Fortuna, cambio de piso, cambio de techo, baños, puertas, acondicionando muy bien el centro de salud con dotación completa, con mueblería. A partir de las 9.30 de la mañana, este jueves, en el Hotel Bachue, se cumplirá esta rendición de cuentas de la empresa social del Estado S Barranca Bermeja.